Hola, ¿cómo estás? Espero estés bien, bastante bien, pues tenemos una noticia bastante increíble para nosotros amantes seguidores de Hexatlón Estados Unidos y la noticia la dio a conocer Kayla en la página Reina de los Spoilers Hexatlón USA, así lo tienen que buscar en Facebook es una nueva página que estarán dando a conocer todos los detalles de Hexatlón Estados Unidos obviamente de la mano de Christian que se encarga de administrar la página muchísimas gracias a ellos dos por la información, pero oficialmente han dado a conocer a los 12 participantes de esta nueva temporada por lo que, ¿qué te parece si te los voy mencionando y explicando a qué se dedican? en total, como saben, van a ser 12 rojos, 12 azules, ¿qué te parece si comienzo con los famosos? en primer lugar tenemos a Frank Beltre, jugador profesional que estuvo en la NFL, con una estatura de 1.88 metros estatura que en ocasiones obviamente será factor a favor y en otras será en contra cuando no pueda ser tan veloz obviamente se nos viene a la mente Tavo porque Tavo es de estatura bastante alta por lo que quizás estaremos viendo enfrentamientos épicos de Frank contra Tavo en segundo lugar tenemos a Natalia Sánchez, quien es gimnasta olímpica colombiana que participó en Beijing 2008, actualmente es entrenadora pero me parece que al ser gimnasta le irá bastante bien y tendrá agilidad a todos los gimnastas de hecho les va bastante bien en tercer lugar tenemos a Justeni Sedeño, peleador de la MMA además de que fue ex futbolista, siendo cubano americano atleta que me imagino que dejará bastante garra y que me imagino también que estará dando muy buena velocidad en los circuitos en cuarto lugar tenemos a Viviana Michelle, que es futbolista profesional tal cual como Normita Palafox o como Nicole o como Nona, más bien como Nona, yo diría como Nona ¿por qué lo digo? porque hace 6 meses jugaba en el América pero debido a lesiones tuvo que estarla abandonando en general podemos decir que a los futbolistas en Hexatlón Estados Unidos les ha ido bastante bien entonces Viviana seguramente de la de mujeres lo estará haciendo muy bien en quinto lugar tenemos a Carlos Valderas de Estados Unidos que se dedica a ser boxeador profesional pero de raíces mexicanas incluso representando a Estados Unidos en Río 2016 una de las cartas más fuertes posiblemente de rojos posteriormente y último tenemos a Ana Garza Gómez de las pocas mexicanas que estaremos viendo en esta temporada que es jugadora de fútbol americano, también de rugby y de flag football de 32 añotes y además es entrenadora sino gran cantidad en esta temporada de atletas de rugby y de americano pero que Ana seguramente pondrá bastante fuerza, se ve muy poderosa y con ella tenemos los 6 atletas nuevos y obviamente vienen los 6 ex participantes que van a ser Mac, Norma Palafox, Nicole, Jacobo, Eric y Brenna ya con eso sumamos los 12 participantes de famosos ahora pasémonos a los contendientes los poderosos contendientes que en primer lugar tenemos a Martin Krautscherian espero lo haya dicho bastante bien que él es modelo fitness y jugador de rugby no sé si me recuerda un poquito a Andoni quizá donde creemos que podrá ser bastante bueno pero en puntería en segundo lugar tenemos a Ana María Parra que es modelo profesional, sería la segunda modelo de la mano de Martin que jugó basquetbol y es colombiana ella está de tan solo 25 años y por lo de basquetbol podríamos decir que puede ser bastante buena en puntería en tercer lugar tenemos a César Castro que es jugador de fútbol americano quien también se dedica a entrenamiento funcional y como ven en esta temporada habrá bastantes jugadores de fútbol americano no sé si ellos sean tan veloces como lo puede ser un gimnasta eso va a ser una pregunta muy interesante en cuarto lugar tenemos a Andrea Nerio siendo atleta de pista y de campo en resumen ella debería ser bastante veloz en los circuitos ya que en cuestión de currículum la comparan con Valeria Sofía no sabemos si llega al nivel de Valeria Sofía pero promete bastante Andrea Nerio luego tenemos en quinto lugar a Ricardo Malta quien nos informa directamente Cristian que es conocido de Isaí Vidal algo que promete bastante bien ¿por qué? porque Mac también es amigo de Isaí Vidal y si Ricardo Malta es amigo de Isaí Vidal seguramente va a ser muy bueno ¿por qué también? porque practica también Spartan Race carreras con obstáculos y CrossFit de nacionalidad hondureña pero la pregunta que dejamos al aire es si será tan bueno como Isaía algo que vamos a estar viendo ya en las primeras semanas y en último lugar tenemos a Yomari Martínez que es entrenadora puertorriqueña además de que practica baloncesto y softball con eso sumamos a los 6 azules poderosos nuevos adicional a que también tenemos a La Pantera a Rafael, a Gaba, a Kelvin, a Tavo y a Raquel un equipo bastante poderoso que obviamente ya me lo siguen diciendo y me lo repiten mucho que les hubiera gustado ver a Yasmin y Barra en esta temporada de la mano de Isaí Vidal se imaginan hubiera estado increíble pero bueno ya saben los nombres ya los tienen los nombres recuerden que en la temporada durante la temporada estaremos viendo la llegada de refuerzos y lo que se menciona es que los refuerzos vayan siendo ex participantes pero todo eso lo iremos descubriendo ya que comienza la temporada por lo que no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas toda esta información y los avances y todo el chisme que tengamos sobre esta temporada y obviamente información totalmente verídica directamente de Kayla porfa sigan su página en Facebook aparece como Reina de los Spoilers Exatlón USA USA es USA muy fácil de encontrar la verdad pero bueno ahora sí me despido muchas gracias por tu apoyo si te gustó este videito no olvides regalarnos un super like y decirme todo en los comentarios me despido yo soy Roger cuídate mucho y ten una linda tarde cuídate mucho bye bye la verdad